Luis Villaseñor Nolasco, director interino del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, informó que este destino turístico tiene una participación importante en el stand de Jalisco para participar en el primer tianguis turístico digital México 2020, por lo que están participando empresas turísticas de la región, así como hoteles y corporativos. Aunado a ello, el Fideicomiso y la Secretaría de Turismo de Jalisco buscan que como destino se visualicen a los potenciales compradores de mercados importantes como México, Estados Unidos, Europa, Sudamérica y agencias especializadas de lujo y LGBT de cómo se encuentra Puerto Vallarta en cuanto al tema de su oferta turística, por lo que en estos dos días de evento ya se tienen agendadas 48 citas con mayoristas, líneas aéreas, proveedores y más profesionales de la industria turística. Y pues decirles cómo está el destino, cómo estamos operando, cuáles son las medidas que implementamos, qué promociones estamos manejando, qué productos están vigentes y se vienen a agregar, qué hay de nuevo, para que ellos puedan actualizar su catálogo de productos o compartir con sus clientes o aclarar cualquier duda que puedan tener, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que los impuestos que hemos tenido, pues que muchas veces el turista, el potencial turista, tiene muchas dudas de cómo será la realidad una vez que llegan al destino, ¿no? Asimismo, se está hablando en las citas con líneas aéreas para el tema de la reactivación de vuelos y así al menos recuperar los vuelos que se tenían al destino, ya que el único que se ha agregado nuevo es el de TAR con la ruta de Chihuahua-Puerto Vallarta, así como el regreso de la ruta de Charlotte con American Airlines, entre otros. Estamos por ahora, pues hablando con las líneas aéreas, qué acciones podemos hacer para recuperar conectividad, Aromar también que realizó su vuelo de Ciudad de México y el de Puebla vía Guadalajara, Toluca con TAR vía Guadalajara, ¿no? Entonces, pues estamos hablando cómo fortalecer la actual conectividad y qué acciones hacer para recuperar antiguas frecuencias, ¿no? Por lo que mayoristas, líneas aéreas, proveedores, receptivos, hacen preguntas vía chat o bien por videollamada, y así obtener toda la información de este destino turístico. El primer tianguis turístico digital México 2020, que arrancó hoy, representa el inicio de un trabajo para retomar los números rojos que ocasionó la pandemia del COVID-19 en la industria turística. Durante la inauguración de este evento, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, recordó que el tianguis turístico se realizaría en marzo pasado de forma presencial en Mérida, Yucatán, pero fue suspendido por la pandemia de COVID-19, por lo que tuvo que posponerse al siguiente año. Con imágenes de Ixia Rodríguez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.